Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a este segmento de Rojas Intenso, en el cual queremos contarte cuáles son las opciones que te sigue brindando el Centro Cultural para que vos disfrutes de Rojas. Y para eso, hoy vamos a charlar con Ceci Propato sobre dramaturgia del monólogo y el unipersonal. Hola Ceci, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo te vas? ¿Te vas bien? ¿Cómo andás? Bien, contento de tenerte acá, por fin, de poder charlar y que nos cuente sobre dramaturgia del monólogo y el unipersonal. Sí, bueno, comienzo a dar este curso que siempre lo doy durante el verano y se repite durante el año, que es específico para escribir monólogos unipersonales desde la dramaturgia, ¿no? Porque bueno, escribir monólogos tiene una particularidad, digamos, es como lo más complejo dentro de la dramaturgia, porque es un personaje que está solo y que tiene que tener, digamos, otras patas, como la interlocutora, el interlocutor, porque siempre un personaje construye otro personaje, pero en este caso está solo, pero hay otras técnicas, como puede ser un ente, que es estar con un objeto, los medios, como un teléfono, como así surgió la voz humana de Jean Cocteau, que es la primera vez que se crea un monólogo, digamos, a fin de los años 40 en forma autónoma e individual, digamos, porque en la historia del teatro los monólogos estaban insertos, como en el teatro prerromántico o isabelino, dentro de las obras de teatro como en Hamlet de Sheffield, pero no había monólogos como formato autónomo, porque se consideraba que, sobre todo con el paradigma del siglo XIX, que nadie iba a pagar para ir a ver una obra con un solo personaje. O sea que, digamos, los que hacían monólogos eran los actores y actrices, digamos, callejeros, o que iban de pueblo en pueblo, pero en los ámbitos teatrales, el unipersonal o el monólogo, que también tienen diferencias entre sí, no se consideraba en forma como autónoma. Y entonces Jean Cocteau le escribe la voz humana a Edith Piaz, que era su íntima amiga, pero Edith Piaz no se atrevió a hacerlo, y entonces, digamos, como que quedó, como lo empezaron a hacer otras actrices, también lo filmó Rossellini, en cine, digamos, pero es la primera vez, digamos, Cocteau fue una figura muy avanzada, era dramaturgo, poeta, que se instala el monólogo como formato. Entonces lo que vemos en el curso es la diferencia entre monólogo y unipersonal, que el unipersonal ya está escrito para una actriz o un actor que genera una disidencia o una tensión con ese monólogo, o una asociación puede ser también, bueno, los tipos de monólogos, los dípticos, trípticos, cómo se construyen, el micromonólogo, el monólogo de reflexión, el monólogo coloquial, o sea, los distintos monólogos, el stand-up, que hay distintos estilos dentro del stand-up, y también, bueno, sirve para aquellas personas que quieren aprender lo que es escribir una técnica para escribir monólogos, y que dentro de obras con más personajes incluyen este sistema. Porque a veces, yo precisamente tengo esta frase, hablarnos lo mismo que monologar, porque no basta con que un personaje se ponga a hablar, sino que tiene que haber una urgencia dramática, se tiene que agarrar de un mundo sustantivo, concreto, o sea, como que tiene una técnica, ¿no? Y también hay una confusión muy grande que es entre el cuento y el monólogo, que el cuento tiene narrador, y el monólogo tiene interlocutor a interlocutor. Y muchos monólogos, por ejemplo, que yo superviso, el problema que tienen es eso, que son cuentos, son monólogos, ¿no? Entonces, bueno, es una técnica específica, y a eso nos dedicamos, digamos, durante ocho clases, ¿no? Y las alumnas y los alumnos, terminar el curso con la escritura de un monólogo, digamos. Que puede ser como breve, puede ser de reflexión, coloquial, eso de acuerdo a la poética, a la imagen que tenga cada uno, cada uno para eso hay ejercicios, ¿no? Aprendemos cómo se construye la interlocutora o el interlocutor, digamos, más o menos, en términos generales, estos serían los aspectos, digamos. Genial. ¿Y hay algún requisito para ir? ¿Tenemos que tener un conocimiento previo? ¿Algo que tengamos que tener en cuenta? No, porque en realidad es un formato, es un lenguaje, la dramaturgia en sí mismo es un formato, un lenguaje, y en realidad cualquier persona puede venir de otras disciplinas, otras áreas, siempre me preguntan, a veces hay gente que viene o de la abogacía, o de una actividad, de una ocupación, pero puede generar imágenes y es muy interesante lo que genera, y bueno, la verdad que para transmitirle una técnica, que soy yo, digamos, como que eso es como ordenar, en realidad es sacar el mundo que tiene y ordenarlo en un lenguaje, es un canon, es un código, digamos, o sea que no hace falta que tenga una base, muchas veces lo hacen muchas actrices, actores, que quieren escribir su propio monólogo, que por supuesto es el espacio también, que eso suele suceder siempre que doy el curso, que hay actrices y actores que quieren escribir su propio unipersonal, o su propio monólogo, pero también lo puede hacer cualquiera que tenga ganas de escribir monólogo, o sea, y que quiera aproximarse a ese lenguaje y aprender una técnica, o sea, no es que específicamente tiene que tener una base, Perfecto, bueno, todos aquellos y aquellas que estén interesados, interesadas en esta dramaturgia del monólogo y el unipersonal, tienen que ingresar en www.rojas.ua.ar, www.rojas.ua.ar, la página del Rojas, ahí van a tener toda la información necesaria. Ceci, ¿algo más que quieras agregar? No, bueno, que se cursa los lunes, como siempre, de 19 a 21, que se vayan anotando, y que, bueno, que está bueno que la que se anote, o que se anote, que tenga imágenes, que tiene como textos, o puede ser también una canción, puede ser, digamos, los móviles creativos, puede ser un cuadro pictórico, una reproducción clásica, una fotografía, digamos, ¿no? El teatro no tiene que mirar su propio ombligo, porque si no pierde como materiales como para estimular la escritura, digamos, así que pueden venir con otros puntos de partida, no necesariamente con algo que haya nacido de lo teatral, ¿no? Puede ser una poesía, digamos, o sea, como... Un disparador. Un disparador, claro, un detonante, un disparador, algo que les resuene, a lo mejor que les anda dando vuelta, y que muchos quieren construir, que están interesadas, interesados, ¿no? Bueno, insisto, www.rojas.gov.ar, la página de Rojas, ahí van a tener toda la información sobre dramaturgia del monólogo y el unipersonal. Ceci, gracias por haber estado. No, muchas gracias a vos. Nos vemos pronto, seguramente. Nos vemos pronto. Sí, gracias, muchas gracias.